Trump le niega revancha a Kamala Harris Donald Trump, el eterno gladiador de la arena mediática, vuelve a ocupar los titulares, en medio de un país fracturado por la tensión política y el caos económico. En un movimiento desafiante, el expresidente de Estados Unidos anunció con firmeza que no habrá un tercer debate contra Kamala Harris, su más feroz rival demócrata. Cuando un boxeador pierde un combate, pierde revancha. Disparó Trump con la certeza de un guerrero que ya se ve coronado como vencedor e insinuando que su actuación en los debates había dejado a la vicepresidenta, clamando por otra oportunidad. Harris, bajo su mirada, no es más que una pieza desgastada del tablero, incapaz de sostener el peso de una nación sumida en la crisis, la inmigración descontrolada y la inflación galopante. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Trump le niega revancha a Kamala. En un movimiento que muchos esperaban y otros cuestionaban, el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump ha cerrado la puerta a la posibilidad de un tercer debate con la vicepresidenta Kamala Harris. La noticia la dio a conocer a través de su plataforma Truth Social, donde escribió de manera tajante, no habrá tercer debate, mensaje que resonó fuertemente en el ambiente político de Estados Unidos, donde las tensiones entre los dos principales partidos continúan elevándose a medida que se acercan las elecciones. Trump, quien se caracteriza por su retórica directa y su estilo confrontativo, no dejó espacio para la duda. En su publicación recordó una analogía propia del mundo del boxeo, una metáfora que él mismo ha usado en múltiples ocasiones. Cuando un boxeador pierde un combate, las primeras palabras que salen de su boca son, quiero una revancha. Para el expresidente, Harris es ese boxeador que ha sido brutalmente derrotado. Y la negativa de Trump a una tercera ronda es su forma de declarar su victoria sobre la vicepresidenta demócrata en el encontronazo del pasado martes, organizado por ABC News. La respuesta de Harris no se hizo esperar. Desde Carolina del Norte dejó claro que no piensa dejar pasar la oportunidad de debatir una vez más con su rival republicano. En su primer mitin, tras el anuncio de Trump, la aspirante demócrata aseguró que le debemos a los votantes tener otro debate. Sin embargo, según Trump, las encuestas lo posicionan como el ganador de los debates anteriores. Para el candidato republicano, estos números serían un indicativo de que Harris y su equipo estaban ansiosos por un tercer enfrentamiento con la esperanza de corregir el curso de la narrativa pública. La arremetida no se detuvo allí. El expresidente aseguró que su contrincante debería centrarse en lo que debería haber hecho durante el último periodo de casi cuatro años de gestión al frente de la Casa Blanca y no en querer recuperar su imagen en un tercer round. Kamala y Joe han destruido este país, aseveró Trump, apuntando directamente a los problemas que, a su juicio, han surgido bajo la administración demócrata, como la crisis de inmigración y el colapso económico que amenaza a la clase media estadounidense. El debate entre Trump y Harris fue candente. La referencia a la inmigración, un tema recurrente en el discurso del exmandatario, fue especialmente punzante. Según él, Biden ha permitido que millones de inmigrantes hayan ingresado al país de manera descontrolada, entre ellos criminales y personas con trastornos mentales. Esta visión de la inmigración fue un punto central en su campaña desde 2016 y parece que continúa siendo un pilar para movilizar a sus bases más leales. Además de la inmigración, Trump apuntó contra la gestión económica del dúo Biden-Harris. Según el exmandatario, las políticas demócratas han empujado a la nación hacia una espiral inflacionaria que pone en jaque a las familias trabajadoras. La inflación, un problema que afecta a millones de estadounidenses, es vista por Trump como una de las armas más potentes para su campaña. El exmandatario no dudó en responsabilizar a la actual administración de lo que llama la bancarrota de la clase media, un sector que siempre ha sido clave en el panorama electoral estadounidense. Trump no se detuvo ahí. Continuó su arremetida, recordando lo que considera fracasos innegables de la gestión Biden-Harris en materia de política exterior, particularmente en relación con Ucrania. Aseguró que bajo su presidencia, el conflicto entre Rusia y Ucrania nunca habría estallado. El exmandatario ha repetido en varias ocasiones que su relación personal con el presidente ruso, Vladimir Putin, habría sido suficiente para evitar la guerra. En su estilo típico, Trump no solo destacó su capacidad para negociar, sino que también insinuó que Biden no tiene idea de cómo manejar este tipo de situaciones. En contraste, Harris ha defendido su postura en cuanto a Ucrania y el manejo de la política exterior de Estados Unidos. Durante su intervención, enfatizó la importancia de mantener el apoyo a los aliados europeos y a la OTAN contra Rusia, argumentando que la retirada de ese apoyo sería catastrófica para la estabilidad global. Sin embargo, para Trump, su enfoque en poner a América primero es una necesidad no negociable, y en su retórica, Harris y Biden son culpables de haber descuidado los intereses nacionales en favor de causas extranjeras. Durante la jornada, el tema de América Latina fue el gran ausente de manera explícita, pero presente de forma tácita. Sin alusiones directas, las únicas referencias a los países latinoamericanos se dieron bajo una connotación negativa a través de la migración irregular, tema que ha sido utilizado como bandera política tanto por demócratas como por republicanos. El panorama político de Estados Unidos está lejos de ser sencillo. Las encuestas, aunque divididas, muestran una contienda cerrada entre ambos candidatos. Un sondeo de Reuters-Epsos colocó a Harris con un 47% de apoyo frente al 42% de Trump. Sin embargo, Trump dice que dichos números no son correctos. Además, mantiene la confianza en que su base lo apoyará hasta el final, y en que los problemas económicos y sociales del país le darán la ventaja necesaria para regresar a la Casa Blanca. El candidato republicano aseguró que en este debate los medios y los moderadores no fueron imparciales, algo que él ha señalado en múltiples ocasiones, sugiriendo que fue más un tres contra uno que un intercambio equitativo. Al respecto, cuestionó que la vicepresidenta se negase a participar en un debate organizado por las cadenas Fox, NBC y CBS. Las reacciones ante este polémico encuentro no se hicieron esperar. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, ironizó sobre quién fue el vencedor en el debate entre Trump y Harris. Sin pelos en la lengua, soltó que el evento se asemejó a una lucha en el Titanic antes de que este naufragara, haciendo clara alusión a los problemas internos de la nación norteamericana. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue más severo y llamó a los dos candidatos presidenciales gringos a dejar en paz al líder ruso Vladimir Putin, que fue mencionado en varias ocasiones durante el debate presidencial celebrado en Filadelfia. De acuerdo con Peskov, el evento dejó en evidencia que Estados Unidos, en su conjunto, independientemente del partido al que pertenezcan los candidatos, mantiene una actitud negativa e inamistosa hacia Rusia. También negó que, como aseguró Trump, una sola llamada telefónica solucionaría el conflicto en Ucrania. El alto funcionario ruso recalcó que, como ya lo ha dicho en otras ocasiones, el punto y final, en gran medida, lo pondrían la renuncia de Estados Unidos a su política injerencista de usar a Kiev como material desechable en su intento de reprimir todo lo que esté relacionado con Rusia. En última instancia, la negativa de Trump a participar en un tercer round marca un punto clave en la campaña, ya sea una estrategia calculada o un movimiento para evitar enfrentarse nuevamente a Harris. Lo cierto es que la contienda sigue siendo una de las más polarizantes en la historia reciente de Estados Unidos. Con una economía en dificultades, una crisis migratoria sin resolver y tensiones geopolíticas en aumento, el destino del país está en juego y ambos candidatos tienen visiones radicalmente diferentes de cómo abordarlo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.